¿Quieres cambiarte a Movistar con tu mismo número? En este video te enseñamos a hacer tu portabilidad en línea. Es muy sencillo. Solo necesitas tener a la mano tu INE, RFC y CURP. Entra a movistar.com.mx. En el menú principal, selecciona planes y la opción Contrata un plan. Aquí puedes conocer los beneficios de cada plan. Elige el tuyo y da clic en el botón Contratar en línea. Selecciona la opción Cambiarme a Movistar conservando mi número. Ingresa el número con el cual deseas cambiarte y da clic en Contrata ahora. Datos personales. Llena todos los campos solicitados. Revisa que la información esté correcta. Acepta el aviso de privacidad y da clic en Continuar. Datos de envío. Indícanos a dónde enviaremos tu SIM. Tienes dos opciones. Que se te envíe al domicilio que registraste o que la recojas en alguna tienda física Movistar. Selecciona la opción que mejor te acomode. Valida tu NIP. Solicitar tu NIP de portabilidad. Lo puedes hacer de dos formas. Enviando un mensaje o llamando al 051. En cuestión de segundos te llegará tu NIP de cuatro dígitos. Escríbelo en el campo correspondiente. Después, anota tu CURP y elige la fecha de tu portabilidad. Te recomendamos elegir el quinto día para que tengas tiempo de ir a recoger tu chip o de recibirlo en tu domicilio. Luego, da clic en Continuar. Tu contrato. En este paso puedes consultar y revisar tu contrato. Si estás de acuerdo, selecciona y da clic en el botón Aceptar contratación. Por último, vuelve a revisar que la información sea correcta. Y finalmente, da clic en el botón Confirmar pedido. ¡Listo! Verás la confirmación de inicio de tu proceso de portabilidad y recibirás un correo con información sobre tu trámite. Recuerda que es importante que recibas tu chip o vayas a recogerlo a tiempo para que concluyas tu proceso con éxito. Ahora sí, disfruta de todos los beneficios que Movistar tiene para ti. Movistar se mueve contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!